Seguimos dejando nuestras huellas en el desierto y estoy viendo de lejos algo, miren esto, no no puede ser, me parece, esto es una persona obviamente, y creería yo que esto es una punta de lanza, estaba aquí, colocada así. Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos amigos de youtube, cómo se encuentran, espero que muy bien, en esta oportunidad vamos a estar, sí, en una nueva entrega del manual del inmigrante, compartiendo la segunda parte de lo que fue esa travesía, de esa primera travesía a través de las arenas del desierto. Estuvimos viendo en el vídeo anterior, todo con respecto al Maraja Social Building, un vídeo muy entretenido y muy ilustrativo de lo que es esa atracción turística aquí en Alula, en Arabia Saudita, y por supuesto en esta oportunidad también vamos a estar compartiendo otras curiosidades y otras cosas que encontré de camino y de vuelta desde esa travesía, un vídeo muy interesante que se los recomiendo que lo vean hasta el final. Muy bien, gracias por estar ahí, esta es una entrega más de Borjito de Ayuda. Este, quiero saber de qué son, de qué, cómo es el material con el cual están conformadas estas, todo, todo, todo este territorio que es la arenisca en realidad. Veamos, estamos tocando y si, es casi casi una piedra pero al pasarle uno la mano se desgasta, se va desgastando. Y de este material son todas, 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 todas las montañas que nos rodean. Y acá hay otra amiga, ya va a llegar el agua, ten paciencia, ten paciencia, que todo llega para el que sabe esperar. Y ella lo sabe. Continuamos, por supuesto, la verdad que no quiero terminar de caminar por acá. Me siento completamente realizado en el preciso instante que hago esto. Esto yo lo quería hacer hace rato, hace mucho tiempo. Ver esto, sacarme una foto épica allí. Y todo, todo, todo el que pasa por aquí para y se toma su foto, filma sus videos, como ya el amigo californiano. Esto ocurre todo el día, durante todo el día, a toda hora, el personal de limpieza recorriendo el desierto, así, tal como suena, juntando cualquier vestigio de suciedad, papeles, bolsitas que pueden llegar a volar todo el tiempo. Hace una temperatura hermosa. Hoy, cuando salí de la Lulacan, de donde vivo, hacía 32 grados bajo el sol. Ahora, ya el sol se ocultó. Son las cinco y media de la tarde, hora saudí, once de la mañana, hora argentina, simplemente para que tengan una referencia. Y, la verdad, es una temperatura súper agradable, una brisa que refresca. No he transpirado para nada en mi camino hasta acá. Yo pensé que me iba a tratar mucho peor el calor, que iba a ser sofocante, agobiante, irrespirable, invivible. Pero, no. Al contrario, ha sido una temperatura siempre súper agradable. Muy, muy, muy soportable. A diferencia de lo que pensaba yo que iba a suceder. Seguimos respirando el aire del desierto, con mucho agrado, por supuesto. Como pueden ver, la tarde está cayendo. Ya son los últimos minutos de estas montañas iluminadas del día de hoy. Yo estoy aquí, jueves 27 de octubre del año 2022, y estoy aquí. Sí. Estoy aquí, frente a Adelmaraya Social Willy. Haciendo historia. Dando pasos en la arena. Dejando mis huellas aquí en el desierto de Arabia Saudita. Ahora, seguimos, seguimos caminando sin rumbo, sin rumbo fijo. Simplemente disfrutando y sigo filmando, por supuesto, tomando estas épicas y majestuosas imágenes. Sigo caminando, disfrutando de lo que me toca hacer hoy, que es simplemente ocupar mi tiempo plasmando a través del celular esta impresionante vista. Majestuosa, imponente, terrible. Y ese gran espejo allí en el fondo. Guau. La exportación, la importación de materia que... que no existía en otras partes del mundo. Y pasaba justamente por aquí, con esas caravanas de cientos y tal vez mil camellos, acompañadas, por supuesto, con sus dueños. Con toda esa materia tan preciada como el incienso, la seda y las especias. Justamente por aquí y por el mismo camino donde yo estoy parado. Increíble. Simplemente, sin palabras. Y les voy a regalar un poco del silencio del desierto. Continuamos caminando. No sé hasta dónde quiero ir, pero... Este... No quiero dejar de... Pasar este momento, el atardecer. Aquí, en Alula. Y cuando estoy acá, como ahora, en este instante, simplemente... Siendo un rehén, por decirlo de alguna forma, de lo que me rodea. Es que me doy cuenta por qué estoy acá. Para qué vine. Aparte de trabajar, por supuesto. Y tener un futuro mejor. Estar acá para... Para tener algo en el futuro que contarle a los nietos, ¿no? Yo estuve acá. En Alula. En Baden-Salei. Disfrutando. Respirando el aire del desierto. En esta hermosa tarde. Hermosa tarde de octubre. Las imágenes hablan por sí solas. Y aquí están... Por supuesto, todas las plantas. Todas las hierbas. A los costados de lo que va a ser, dentro de un mes, un hilo de agua que va a cruzar por aquí. Cuando comience el invierno. En esta zona de Arabia Saudita. Sí. Aquí estaré para... Para que ustedes vean que es verdad. Y que por aquí corre agua. Por eso que las plantas están todas con mucha paciencia. Hace casi un año esperando. Que ese evento... Ocurra. Y me acabo de encontrar con esto. ¿Qué será? Son huecas por dentro. Durísimo. No sé si la voy a poder abrir. Sin herramientas adecuadas. Pero está lleno. Una especie de enredadera. Que viene desde allí. De lo que sería en el futuro un cauce de un arroyo. De un río. Un pequeño río. Un hilo de agua. Y esa enredadera ha subido. Por este pequeño barranco. Hasta aquí. Y ha dado estos frutos. No me quiero equivocar. Pero creo saber lo que es. Porque en el restaurante donde trabajo. Este... Hay frutas similares. Obviamente de color verde. Del mismo tamaño. Pero ya voy a tener una respuesta. Y sí. Creo que estoy en lo cierto. Con ustedes. Obviamente está seca. La llamada. La llamada. Aquí. La fruta de la pasión. O peison fruit. Sí. Es eso. En el restaurante de trabajo. Este... Se hacen jugos con esta fruta. Obviamente está seca. Pero... Pero... Reconocí que fruta es. Allá va mi amigo. En su bicicleta eléctrica. Desde California. Wow. Bueno. Otra curiosidad de aquí. De Arabia. Encontramos. Fruta de la pasión. Seca por supuesto. Este... A las márgenes de este... De este río seco. Seguimos. Seguimos dejando nuestras huellas. En el desierto. Espero que haya salido un buen video. Después... Todo dependerá de la edición. Pero... El marco está. No hace falta más. Vamos a acercarnos aquí. Miren esto. Miren lo que hay aquí. Miren lo que hay aquí. ¿Lo ven? Figuras talladas... En la roca, en la arenisca. En la roca, en la arenisca. Interpreto que son camellos... Con sus jinetes arriba. O tal vez caballos. No lo sé. No sabía que me podía encontrar con esto acá. Sé que más... Hacia el norte. Está la ruina de la civilización. Navatea que habitaba aquí. Por aquel entonces, pero... No pensé que me iba a encontrar con esta obra. Escrituras. Escrituras en árabe. ¿Pueden ver? Ojalá supiera árabe. Acá... Ah, sí, sí. Está clarito. Aquí dice... Mohamed... Y Alesa... Por siempre. Guau. Acá más escrituras. Esta ha sido una sorpresa. Miren esto. Miren. Me parece... Esto es una persona, obviamente. Y creería yo que esto es una punta de lanza. En su brazo izquierdo. Guau. Yo no esperaba, la verdad, encontrarme con esto... Aquí en este lugar. Y allá hay más. No sé si se alcanzan a ver. Lástima que no llego. Más escrituras. ¿Se observa? Espero que sí. No. Y aquí he encontrado esto. Una... Una piedra. De forma avalada. Que no... No condice con... Con los materiales, digamos. De todas las rocas que hay acá. Que uno encuentra en el suelo. Son de arenisca. De este material. Estaba aquí. Alguien aquí la colocó. No sé cuándo. Me la voy a llevar de... De recuerdo. Este... La guardaré como... Como un tesoro de aquí. Sigue cayéndola. Ya la tarde está. Miren qué colores. La tarde ha caído. La noche está a punto de hacerse presente. Aquí en Alula. Mientras sigamos... Seguimos encontrando más... Más y más inscripciones en la... Sé que... La ruina de la civilización... Abatea... Están... Más... Hacia el norte... Por un camino que va hacia allá. Aproximadamente... 15 kilómetros de aquí. Pero obviamente... Este era el camino... Desde allí... Pasando por detrás de esta roca... Todo este era el camino... De las antiguas caravanas... De camellos... De beduinos... Que llevaban... Por supuesto... Toda esa... Esa carga tan valiosa... Desde un punto al otro del... Del mundo, ¿no? Y aquí nos encontramos. Y antes de despedirme... Quiero mostrarles... A ustedes... Las luces... Todas esas luces que se ven... Son de... 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 Este... De los hospedajes para los turistas... Podemos observar... Hermoso... 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 Sin palabras... Bueno... La verdad que ha sido... Una... Travesía... Más que... Más que... Más que... Satisfactoria... Con esta pequeña sorpresa... Al final... De encontrarme con... Con escrituras... Talladas en la roca... Cosa que yo no pensaba encontrar aquí... Sino... En... Más... Hacia el norte... Donde están... Sí... Efectivamente... Las ruinas de... De... Madáin Salé... De esta antigua civilización... La batea... Este... Pero efectivamente... Por aquí... Ha pasado gente... Hace... Desde hace... Más de 2.000 años atrás... En sus camellos... Transportando... Esa valiosa carga... Que hacía falta en... En Europa... Y que era tan preciada... Y que como dije... Valía más... Su peso... Que el peso del oro... Ya es prácticamente... Casi... 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 De noche... Aquí oscurece muy rápido... Pero no... Porque el sol... Tenga otros tiempos... Distintos a los de... De... De por allí... Occidente... Sino que... Las montañas son tan altas... Que... Ni bien... Este... El sol... Se oculta detrás de alguna de ellas... Intantáneamente... Se oscurece todo... ¿Escuchan? Es un ave... No sé qué ave será... Pero... Me asustó... Es... Quiero... Aprovechar... Este momento... Obviamente... Para... Agradecerles a todos... Por estar ahí... En esta nueva entrega... Este... Yo... Muy satisfecho... Espero que este video... Les haya gustado... Videos así... Son los que me gusta hacer... Simplemente... Agarrar el celular... El trípode... Y aventurarme a caminar... A ver qué encuentro... Y he encontrado mucho más... De lo que yo esperaba encontrar aquí... Eh... Gracias a todos por estar ahí... Los espero... En una entrega más... Del manual del emigrante... Pero... Sigan... Sigan ahí... Suscríbanse... Si les gustó este video... Y... Les gustan... Algunos de los otros videos... De este... De este canal... Y el material les sirve... Bienvenido sea... Eh... No quiero... Terminar esto... Sin dejarles... Un pequeño... Un pequeño mensaje... Y decirles que... Eh... Si realmente... Quieren emigrar y... Hacer lo que yo hice... Lo que estoy viviendo... Este... No dejen de... De insistir... No dejen de intentarlo... Eh... Si no les va bien en la primera... En la segunda entrevista... No se rindan... Continúen... No... No bajen los brazos... Porque los sueños se cumplen... Y yo soy testigo de ello... Así que los espero... Queridos amigos... Una vez más... En la próxima entrega... Del manual del emigrante... Y con su servidor... Por supuesto... Jorgito... Te ayuda... Chau... Chau... Chaut... Chau... Chau...